... ...hoy comienza el Festival Cartagena Suena... ...que durante los próximos tres días, hoy, mañana y pasado... ...8, 9 y 10 de junio, nos va a servir como escaparate... ...de todo el talento musical que tenemos en nuestra ciudad... ...tanto de los artistas como de las bandas... ...en concreto vamos a tener 11 actuaciones indistintamente... ...de los artistas y las bandas que van a actuar estos días... ...hoy es un concierto de los más esperados con Cace y Raúl MC... ...la venta de entradas ha ido muy bien, bastante bien... ...teniendo en cuenta que es la primera edición de un festival... ...que viene para quedarse en la ciudad, el Cartagena Suena... ...una iniciativa que estamos respaldando desde el Ayuntamiento de Cartagena... ...y que yo quiero agradecer a todos los que están trabajando... ...para hacerla posible su implicación... ...la verdad es que los que queremos que la ciudad se reactive... ...a través de la cultura estamos viviendo un mes apasionante... ...posteriormente se sumará también la cita con el Festival Internacional de la Mar de Músicas... ...que es nuestro buque insignia... ...y todo esto lo hacemos para tener una mayor oferta cultural de calidad... ...pero también para apostar por una industria que genera riqueza, prosperidad y empleo... ...y de la que vivimos en el sector turístico ¿no?... ...con nuestros hoteles, nuestra restauración, nuestros hosteleros y nuestros comercios... ...creo que es positivo para todos. El escenario que tenemos en el Cartagena Suena... ...para que se hagan una idea... ...es muy similar a un escenario 2 que montan en un Spring Festival Alicante... ...o en el Warm Up ¿no?... ...son las mismas condiciones técnicas con el mismo rider... ...y van a tener la misma dotación de técnicos de iluminación, de vídeo, de luces... ...así como de efectos como CO2 o humo especiales... ...que nos han pedido los artistas en Subrider para poder participar. El espacio lo conocéis perfectamente sobre todo los ciudadanos de Cartagena... ...es el campamento cartagenese y romanos... ...hemos contado con la ayuda de la Federación de Tropas y Legiones... ...que nos han estado asesorando sobre el mismo... ...y ayudando a cuidar y hacer un entorno seguro... ...para que no haya ningún tipo de inconveniente para el público... ...la venta ha ido muy bien, tenemos que recordar que es un primer evento... ...con artistas locales como artistas nacionales... ...y eso es un hito en la ciudad... ...y superar las 2.000 entradas como estamos preveyendo... ...es un gran éxito del que tenemos que estar... ...todos, toda la ciudad orgullosos de tener este... ...este talento local ¿no?... ...que nos está acompañando en estos tres días. Tenemos ciertas novedades, por ejemplo... ...hemos recibido la ayuda de gente que tenía unas necesidades especiales... ...y hemos habilitado una zona especial para ellos... ...en frente del escenario, en vez de habilitarle una rampa alejada... ...al detectar que tenían discapacidad visual... ...pues lo que hemos habilitado es una zona de PMR... ...justo al lado del escenario... ...o sea que van a estar en primera fila... ...y se le va a atender de una manera especial... ...para que se sientan cómodos... ...y que estén contentos y orgullosos de poder participar... ...en este evento musical. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!